Se acerca uno de los mozos a decirme que nos tranquilicemos. Yo le pregunto a qué se refiere que nos tranquilicemos. Y me dice que es inapropiado lo que estamos haciendo, que no está bien, que está mal para ese lugar, que tenemos que parar. Y le digo, ¿parar con qué? Explícame, porque no estoy entendiendo. Es porque somos mujeres, le digo. Me dice, ¿tenés un problema? No habla con el encargado. Entonces fui efectivamente a hablar con el encargado y le dije, mirá, tu empleado me está discriminando porque soy lesbiana. Y me dice, sí, chicas, ustedes no pueden hacer lo que están haciendo, están incomodando a todos los del bar, está mal lo que están haciendo. Y le digo, ¿qué es lo que está mal? Explícame. Y le digo, verbalizámelo, porque nadie me decía nada. ¿Es porque soy lesbiana? ¿Es porque somos mujeres? Y me dice que sí. Le digo que voy a llamar a la policía. Me dice, no llames a nadie porque acá está la policía. Y sale una mujer policía del baño, fue bastante así, teatral la aparición. Le cuento lo que sucede. Y esta mujer me saca del bar, del hombro, y me dice, ¿cómo tengo que hacer la denuncia? Y cuando yo estaba hablando con ella, sale uno de los mozos, abre y cierra la puerta, como prepoteándome, como que me da cara a trompadas. Era un tipo que era el doble de mi tamaño y eran como tres o cuatro los que me estaban prepoteando. Y ahí la policía buena me dice, sí, yo las entiendo. Fue medio confuso, no entendí si me sacó del bar o me estaba ayudando.